Música Hola chicos y chicas de Youtube Estamos en un nuevo video de Surf Usable En el cual os traigo Las Islas del Destino Este ya es el capitulo numero 2 Capitulo 2 La araña suicida Vale, yo no se cuantos monstruos habrá ahí exactamente Porque para que pase esto Tiene que ser tela Y para que hayan dos arboles Algo raro Bueno, cuando yo he estado fuera He estado fuera Hace un par de Hala He estado fuera un par de dias He tenido que hacer cosas Vamos a ver Lo normal Y he tenido que hacer cosas y todo este rollo Bueno, voy a Y lo que he pensado ahora mismo Voy a volver a hacer otra vez la serie Porque la he dejado un poquito aplazada Aunque Para que no Vale, pero El capitulo cuando lo subia Hacia Es cuando había llegado a mi casa Ahí tengo un poco Tengo que ir matando Tengo que ir matando Algo de parecido Algo de parecido Algo de parecido Bueno, voy a No voy a mirar Si, voy a abrir la Voy a abrir este Y voy a mirar la Voy a abrir este Y lo voy a ver ¡Dios mio! Ah Me ha petado, me ha petado Vale Vale Vale, vale, vale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Eso es bueno, lo que me acaba de pasar es bueno Pues Lo del creeper que ha explotado es como Explota el creeper pero es que no va a pasar nada Porque No me rompe nada Entonces ahí para mi eso es bueno No, lo siguiente Vale Voy a picar mas Tengo palos Voy a hacerme así ahora mismo una Espada de piedra Más adelante espero Ir hasta allá el fondo Mira, hasta las vacasetas Mira Puedo llegar a las vacasetas Y mira lo que hay ahí Lo que voy a hacer es Yo voy a parar el vídeo Que sabéis Sabéis que iba a parar el vídeo eh Voy a llegar hasta ahí Voy a mirar más cosas Y a ver Y a ver A la verdad Yo creo que se lo voy a rellenar todo de piedra Vale, voy a Seguir picando Por lo que parece Ya estoy llegando Llegando suficientemente Ahora mismo Voy a ir picando Yo espero que esta serie os esté gustando Igual que a mi me gusta Y los episodios los voy a seguir subiendo Espero que os guste Todo lo que está pasando aquí Todo lo que estoy haciendo Todo el trabajo duro que me está costando Todas las muertes Que estoy recibiendo Y yo tengo esto de las quests Que no se para que sirve Mira a ver quien es Ahora mismo Estoy Y mirad Voy a poner roca Y pongo roca Voy poniendo roca Oh no Más roca Acaban de Estoy Ahora mismo acaban de tocar al timbre Creo que No se quien es ¿Quién es? ¿Seguro? Vale Era el señor Era el señor Casteto El que había tocado timbre Y me había molestado Aquí estamos Con piedrecita Picando Hasta el amanecer Oh Dios mio Cuanta piedrecita Aparece Y cuantas piedrecitas Ahí dentro Llegan Aparece Che Motherfucker Vamos a poner Otra piedrecita Vale Si puedo Voy a intentar pasar esta parte Muy rápidamente Pero Creo que no lo voy a hacer Porque Es algo tonto Si habéis visto El vídeo De No No digo El vídeo Que va a ser Me voy a preparar Una sección En el canal A ver si Uno de mis suscriptores Me puede ayudar Alguien así Esto A ver si lo voy a pedir A un amigo En realidad Me pueden ayudar A hacer lo que sea Una página Que pasa con esa página Que esa página Para las personas Que les gusta el Subaryon Todo este rollo Como yo lo tengo Voy a subir vídeos Tranquilos Si la gente Que les gusta el Subaryon Mira Luego voy a hacer una cosa La gente que les gusta El Subaryon Vale Que me den Que me digan Tal sube el Subaryon En el En la Abajo En la De En la descripción En la descripción Digo yo En la otra En los comentarios Que si quieren Que suba Subaryon Vale Que me dejen Los comentarios Y ahí ya empezaría A dejar Lo que sería Tal arma Hace tal efecto Tal arma Es más poderosa Que tal arma Algo así Cualquiera Cualquier cosa Que esto Vale Como Si os acordáis En el episodio anterior Lleguemos hasta ahí Y más Fuego Fatuo Ahí está El fuego Fatuo Así que se me ocurrió Una cosa ¿Por qué no Estalo Mi casa aquí? En vez de En esa isla Esa isla La Mira la forma A agrandarla Y pongo aquí Mi casa Lo tapo Lo preparo Todo Es que ese es el problema Podría hacer eso No sé No sé Ya tendré No pensaré Y todo este rollo Si os habéis dado cuenta La lava Necesitamos lava Para rellenar Lo otro Necesitamos Un cubo De hierro Y me dirías ¿De dónde sacas el hierro? Ni puta idea Ahora mismo No tengo ni idea He pensado Hacer una cosa Que sería Nada pero No lo voy a hacer Bueno Dejame la descripción Si queréis que haga Una serie de Surbario Copacapítulos Muy extravagantes Donde yo Podría hacer Que insulte A personas Y mire Y si queréis Y os dejaréis Mucha información De muchas misiones En la Es que Vamos Diciéndole en el vídeo Si queréis que suba Si queréis que suba Surbario Y todo este rollo Me lo dejáis En los comentarios Me decís Creo que suba Surbario Pues sí Vale Y yo lo haré Más adelante Vale Voy a mirar A ver Voy a regalar Una cosa Bueno Creo que ya lo dije Pero Lo voy a volver a decir Eh Voy a regalar Cuando llegue A mis suscriptores Un juego Uno Al principio pensaba Cuando no voy a llegar A mis suscriptores No va a pasar esto Pero Luego que el canal Va subiendo Ya tengo 20 De los poquitos suscriptores Que al principio tenía Ya tengo 20 Que me siguen Y lo agradezco mucho Entonces ya Digo yo Oye Puede ser que llegue Así que lo que voy a hacer Es esto Voy a coger Voy a empezar a subir El juego que queráis Pero no cualquier juego Juego barato No voy a comprar uno De 60 y algo euros Ya mirare que juego Juego chulo Lo comprare Y diré Mira quien quiere Tal Entraréis en el sorteo Lo que queráis ¿Eh? Y al final del sorteo Yo Yo diré Mira Tal persona Ha ganado Yo espero que Que os toque A alguno de vosotros Lo Voy a hacer una cosa Estoy hablando demasiado Del sorteo Cuando ni siquiera Estoy ya En los mil suscriptores Tengo ya 20 Y con eso Ya Tirando voy Tirando vengo Voy a preparar esto Es Lo que hay Debajo De la vacasita Lo que voy a hacer Es una cosa Me vais a decir Tío Hacéis trampas No hagas trampas Tío Voy a coger Tierra de creativo Para expandir la isla Si me decís Que he hecho trampas Lo siento mucho Pero lo quiero Lo quiero hacer así Porque no No encuentro otra forma Porque de piedra No van a salir más De piedra No van a salir demasiado Y mira Lo tengo casi roto Solo para hacer ese camino Piensa Si para expandir la isla Me va a dar cuesta el doble Y más los Los muros Lo que voy a hacer Es expandir la isla Poner muros Y de ahí Ya voy Voy a utilizar Solo en este momento El creativo Mira En toda la serie Solo voy a utilizar El creativo En esta parte Nada más No voy a utilizar Más creativo Ni nada por el estilo En toda la serie Prometido Lo voy a cumplir Voy a ir aquí No voy a ponerme Ningún cheto Solo voy a hacer esto Expandir la isla Lo pongo así Y se va expandiendo Por el micelio Lo malo es el zombie Vale Hasta aquí voy a utilizar El creativo Hasta expandirlo a isla Yo ya aviso Voy a preparar aquí Esto Y ahora mucha gente Me dice Pero tío ¿Por qué hacéis trampas? No quiero que hagas trampas Las series Hacen sin trampas No estoy haciendo trampas Estoy haciendo una cosa Que no tengo Que no se puede Que no No hay tierra Es que no tengo tierra El pico se me rompe Muy rápido Y es Y me cuesta bastante Lo que voy a hacer es esto Voy a poner Por aquí Esto Para que no se cargan Las vacasetas Mira Se está expandiendo ya Mira ¿Ves? Por el micelio Ya se está expandiendo Debería Salir más vacasetas Ah Dice que es gratis Voy a poner Fre Ah vale Que sí que se puede Expandir la isla Porque es gratis Es como Te deja expandir la isla No pasa nada Si haces lo que sería La trampa esta Vale Vale Creo que pone eso Vale Si pone otra cosa Lo siento Se lo he entendido mal Voy a quitar esto Vale Voy a poner esto Para que la Para que la Asiedad No se sientan solas Ne Se me van un poquito Las cosas de aquí Fuera zombie Que yo toque nada Tengo miedo A la vez que no La Esta antorcha La voy a poner aquí No es ilegal Es una antorcha buena No hay carbón Lo siento Tengo que expandir Las antorchas Para que en el camino No me salgan ¿No ves? Mira Para que en el camino No me salga De esas mierdas ¿No ves? Vale Si lo habéis visto Desde creativos Creo que he visto Una hilada Allá al fondo Así que no voy a De otra forma Pero lo hemos descubierto Así que no pasa nada ¿Vale? Como veis Me quito el creativo Pongo la antorcha Aquí Y pasa acá Vale Tenemos que prender la isla Hasta ahí La madera Las tablas de roble Creo que van a ser separadas Eh, somos otros chicos Pero Yo no sé si me van a servir Por algo Tengo la Vaya esta Me voy a tirar Y voy a dejar esto No, yo voy a seguir picando Un pico Dos Voy a dispararme De reserva Por si acaso Se me va a romper el pico Y pienso todo ¡Cebes! ¡Cebes! ¿Qué es ahí? ¿Tienes el baúl? Algún día me sirvían para algo Algún día Puede ser que me sirvían para ahora Porque se me está rompiendo el pico Muy rabia Lo que voy a hacer es Cuando llegue a esa isla A la de fondo Por lo que hablemos Ótimo La de esto Que ya no estoy creativo Mira si soy buena persona Cuando lleguemos a la isla Eh, probaremos un poquito Todo Porque no me fío de que haya Algo enemigo, no es cierto O sea, no llegue a atacar Vale, voy a cruzar el camino Las antorches han servido para un poquito Pero nada más, un poco Vale No sé vosotros, pero no sé cuánto llevo de vídeo Creo que llevo bastante grabado Es que mira, se ve de aquí Es algo grande Las casas ya creo que ya sé dónde Hacérmela Bueno, eh, creo Creo que el vídeo será mejor dejarlo Ahora voy a dar mi cariño Y no sé cuánto llevo de vídeo Espero que os haya gustado Darle like Darle like y suscribiros a los que no estéis suscritos Espero que os haya gustado Y adiós El amanecer El amanecer